Un saludo para los que nos veis a través de Asarquía Plus y como os decía en la introducción del programa, hoy vamos a comenzar nuestro especial con Francisco Trigo Garrido. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él es miembro de la Orden de Granaderos y Damas de Galvez de Macharabialla y va a participar un año más en estas representaciones históricas, primero en el desfile que se hace por las calles del pueblo de Macharabialla y luego ya en la iglesia donde se encuentra, la iglesia de San Jacinto, pues tendrá lugar esa recreación histórica en la que va a participar. ¿Con qué personaje? Cuéntanos, Francisco. Yo soy parte de los granaderos, que somos uniformados, como estáis viendo, de azul y blanco y rememoramos todos los años, yo llevo participando del orden de unos 12 años y conmemoramos el Día de la Libertad de Norteamérica. La independencia norteamericana, que fue el 4 de julio, pero claro, aquí en Macharabialla para que lo celebremos un 4 de julio tendría que coincidir ese día con un sábado. Que algún año ha pasado, ¿verdad? Claro, sí, sí. Fue muy poco. Poco, poco. Con un domingo y si no se hace como hoy, domingo, lo celebraron los americanos el jueves, que fue el día 4, y nosotros lo celebramos hoy día 6. Decíamos al principio que es el único municipio de toda España y de todo el mundo que fuera de Estados Unidos, donde fuera de Estados Unidos, se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América. Oye, es algo curioso, pero tiene su explicación. Familia Galvez, familia Macharatunga, que además llevó este municipio a un gran esplendor en el siglo XVIII y que esta familia está muy vinculada a la historia de los Estados Unidos y a la independencia de este país, gracias, entre otros personajes, a Bernardo de Galvez, héroe de la batalla, de esa victoria en la batalla de Pensacola, de las tropas americanas, pues, frente a las tropas británicas. Bueno, a mí me gustaría, Francisco, que nos cuente un poquito curiosidades, porque antes de empezar el programa me has contado que tu nombre es Francisco Trigo Garrido, pero tú, como a los americanos, ¿cómo les dices que te llamas? A ver. A los americanos suelo llamarles, bueno, americanos y españoles, cuando me preguntan mi nombre, ¿cómo te llamas tú? Digo, yo me llamo Francin Nata, para que no haya plagio con el cantante, ¿me entiendes? Entonces yo me autodetermino Francin Nata. ¿Y lo de Francin Nata, por qué? Porque yo tengo un sentido del humor muy avanzado, muy adelantado, entonces tengo yo una forma vacilesca, a veces, de enrollarme con la gente, ¿me entiendes? Yo me he enrollado con mucha gente, en mi condición, en mi condición de policía, durante 30 años aquí en Málaga. ¿Tú has sido policía nacional? Policía nacional, primero yo fui policía armada, con el régimen anterior. Sí. Luego nos cambiaron en 2000, en 2000, en 2008. ¿Hace ya muchos años? No, en 1980, en 1984, nos cambiaron el uniforme. ¿De marrón a azul? De marrón. Que la vasca, la vasca de la calle, nos denominaron los maderos. Ajá. Los maderos por el color. Y luego ya posteriormente fue avanzando el sistema, el sistema que tenemos, y nos cambiaron azul. El marrón nos cambiaron por azul. Bueno, Francisco, y un policía nacional ya jubilado, ¿cómo llega a formar parte de esta orden de granaderos y damas de Galvez de Macharabella? Es muy sencillo, porque yo me he criado en zona histórica de Málaga, como el castillo de Ibralfaro, mi escuela era Santiago y mi iglesia, y entonces, frente a Santiago, hay un caserón muy antiguo. El Palacio de los Galvez. Que le han hecho un hotel. Sí, sí, sí. Bueno, pues en ese caserón, mi maestro, don Manuel Díaz de Mora, que en paz descanse, me mandaba a veces a la casa de don Francisco, el párroco que vivía en ese caserón. Y me mandaba a lo mejor para llevarle a don Francisco alguna casilla, o que don Francisco necesitaba darle alguna contraseña a mi maestro, y entonces don Manuel me mandaba a mí también. O sea, tú ahí tomaste, digamos, contacto con la familia Galvez que vivió en ese palazzo. No, cuando yo era... No vivía en la familia Galvez, pero sí sabía que ese inmueble había sido... No, no, con esa edad yo no sabía todavía nada. Eso fue a posteriori. A posteriori, un poquito más, yo me enteré de que un tal general Galvez había vivido allí, y entonces, pues, un día me dio el rollo por venir aquí a dar un vistazo. Vine con mi mué y había, en una tasca que hay ahí tirando para abajo a la izquierda, entramos y veo un hombre de unos 70 años y le digo al hombre, Dime usted, ¿ese monte cómo se llama? Y me decía, ese se llamaba el Barranco de los Lobos. Y esa parte de allí me dio dos o tres nombres. Y yo iba anotando, 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 y entonces yo hice un escrito, un escrito de Bernardo de Galvez, niño aquí. Aunque Bernardo de Galvez, parece ser, que con 10 o 12 años ya se lo llevaron porque el obispo de Málaga evilumbró que ese niño tenía un nivel intelectual muy alto. No como yo, pero bueno. Casi, casi. Y entonces se lo llevaron, era un fenómeno, y entonces yo hice un escrito como especie de... ¿Cómo sería la vida? De un libreto. ¿Cómo sería la vida de ese niño, Bernardo de Galvez? De ese niño aquí, correteando por aquí, con pantalones cortos, pegándose un panzazo ahí, rozándose las rodillas. Aquí la obispa, la obispa, la obispa picoteándole, las mora, todas las manos llenas de mora. Francisco, pero que al final, bueno, entiendo que te ficha la asociación Orden de Granaderos de Amas de Galvez y desde entonces pues ya 12 años representando el papel de granadero. Y ya pues todos los años se celebra aquí la independencia norteamericana, pero claro, no coincide el mismo día. Claro, lo que nos contabas antes. Y entonces pues... Todo comienza con un desfile, ¿no? Desde aquí, desde la plaza de Matías de Galvez, donde se encuentra el ayuntamiento, y la escultura de Bernardo de Galvez, hacia la plaza de la iglesia. Nosotros luego partimos, vamos, si nos han alterado, siempre partimos lo uniformado desde aquí. Desde la plaza Matías de Galvez. Hacia abajo, hacia abajo. Damos la vuelta y ya entramos en la plaza de lo que es la iglesia. Que es donde se hace la recreación histórica. Y que este año, un año más, veréis a través de Asarquía Plus en directo, a través de nuestras redes sociales de Facebook. Pues Francisco Trigo Guerrido, muchas gracias. Que disfruten del desfile, de la recreación histórica. Y oye, gracias por dedicarnos tu minutito a Radio Moscatel y Asarquía Plus, ¿vale? Encantado. Please to meet you. Please to meet you. Nice to meet you. Tengo una pronunciación americana. Muy british, muy british. Que yo mismo me lo reconozco bien. Claro que sí. Gracias.